En el tema de Jantavirus hemos tenido últimamente algunos casos, recientemente hubo un paciente fallecido que tiene residencia en las islas, es una patología en la cual es de notificación obligatoria, estamos en permanente seguimiento de los casos que aparecen, pero en este último caso tal vez resonó un poco más, porque fue un caso en el cual el paciente terminó falleciendo, pero bueno, forma parte del seguimiento del equipo de epidemiología.